Sí, le dije. Tú. Y recalqué ese tú con un tono autoritario. Tú, abrumado por tus desgracias, has concebido la diabólica idea de suicidarte. Y antes de hacerlo, movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, vienes a consultármelo. El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome como un poseído miraría. Intentó levantarse. ¿Acaso para oír de mí? No podía. No disponía de sus fuerzas. No, no te muevas, le ordené. Es que... es que... balbuceó. Es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras. ¿Cómo? exclamó al verse de tan modo negado y contradicho. Sí, para que uno se pueda suicidar, ¿qué es necesario? le pregunté. Que tenga valor para hacerlo, me contestó. No, le dije. Que esté vivo, desde luego, y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? ¿Es que he muerto? Y empezó a palparse a sí mismo. No, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios, acabe de explicarse, me suplicó consternado. Porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde que temo volverme loco. Pues bien, la verdad es, querido Augusto, le dije con la más dulce de mis voces. Que no puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo ni tampoco muerto porque no existes. ¿Cómo que no existo? exclamó. No, no existes más que como un ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato, que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito. Tú no eres más que un personaje de novela o de ni bola o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto.